El día de ayer se inauguró el Expo Agroalimentaria Zacatecas 2018 Expo Show Agroalimentaria. Vamos a presentarle en qué consiste este evento que se realiza en la capital del estado. A partir del día de hoy, en los 11 mil metros cuadrados que tenemos programados para exhibición, contaremos con pabellones interactivos, catas de bebidas tradicionales, encuentros de negocios, conferencias magistrales, talleres, concursos gastronómicos, parcelas demostrativas en la unidad de agronomía de nuestra máxima casa de estudios y también en el INIFAP, maquinaria e implementos agropecuarios. Quiero agradecer de manera particular también a los más de 100 expositores que estarán promoviendo diferentes productos y servicios para el desarrollo del campo zacatecano. Y dentro de la exposición ganadera también agradecer a los más de 50 criadores de razas puras del estado que demuestran nuestra gran calidad genética en materia bovina, en materia ovina y también en materia caprina. De manera intencional, dejé al final de mi participación un agradecimiento muy sincero y muy sentido a la delegación de Jalisco. Nuestro estado invitado, nuestro vecino y nuestro aliado. Hoy esta delegación viene encabezada por un extraordinario amigo, Héctor Padilla. Muchas gracias Héctor, colega secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Jalisco. Y Héctor también recién dejó la presidencia de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. Gracias.